En entrevista exclusiva para Cápsulas Informativas, Ricardo Crespo Arroyo, presidente del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Hidalgo, habló acerca de los trabajos que se han venido realizando. Ahorita estamos cumpliendo con la parte estatutaria del partido. Después del proceso electoral, estamos en la renovación de los consejos políticos municipales. Estamos fortaleciendo los programas de trabajo del partido en todo el estado. Tenemos un trabajo serio en el deporte. Acabamos de hacer un maratón. El año que entra estaremos realizando cuando menos dos o tres maratones. Con la Secretaría del Adulto Mayor realizaremos danzones. El tema del medio ambiente es importante. Queremos realizar campañas de reforestación en todo el estado. Son algunas de las actividades que hacemos el PRI, el Partido de la Gente. Es un partido de puertas abiertas donde tenemos esa visión. Hoy queremos un partido no únicamente que esté trabajando en elecciones, sino de manera permanente para que al ciudadano, al militante, al simpatizante, a toda la población le seamos útil.